... Miren a Rinto, ¿patinar era difícil para él? Sí, no estaba pasando mal, escuchemos lo que dijo. Quiero ser un gran patinador, pero patinar es muy, muy difícil y toma mucho tiempo. Oigan, creo que ya sé por qué Rinto arrojó sus patines, porque querías ser un gran patinador, pero patinar es muy difícil. ¿Creen que sea la razón? Yo también lo creo, vamos a presentarle. Rinto, arrojaste tus patines porque querías ser un gran patinador, pero es muy difícil. ¿Esa es la razón? Sí, pensé que iba a ser fácil, pero no lo fue, pero quiero ser un gran patinador. No te preocupes Rinto, con tus amigos y te ayudaré.